El saí no está en la cueva y nadie lo puede sacar El saí no está en la cueva y nadie lo puede sacar ¡Uy perro! ¡Vaya caballero! ¡Ey! ¡Cúmbia! ¡Vaya caballero! Que entiendan ya las velas que vamos a bailar Al sonar de esta cumbia, cumbia para gozar ¡Vaya caballero! Yo le estaba huchando al perro y este no quiso ladar ¡Uy perro! ¡Uy perro! ¡Uy perro! ¡Uy perro! ¡Uy perro! ¡Uy perro! ¡Uy perro!